Mira, podés arrancar con un coche semicama 10 días, 7 noches en Camboriú en unos 8.000, 9.000 pesos y en una opción de coche cama unos 900 pesos más caros, hay que adicionarle la tarifa si prefieren la opción de coche cama. Son 10 días, 7 noches con desayuno y cena incluido. Si vamos a la opción de Florianópolis lo tenés también en unos 8.900, 7.500 pesos, coche semicama, salida de Villa María. ¿Quiénes son los que más viajan? ¿La familia, grupos de amigos? Nosotros las consultas que tenemos es de grupos familiares y grupos de jóvenes también, sí, o chicos o chicas que deciden viajar, digamos, dentro de lo que es la afluencia de la primera quincena, tenemos muy solicitado lo que es el destino de Brasil. ¿Las fechas más demandadas? ¿Cuál es el tiempo que a la gente realmente le gusta de vacaciones? Las fechas que más están demandando son el 15 de enero en adelante y la segunda quincena del mes de febrero, son las que más el pasajero se ha moldado y acomodado a salir de vacaciones en ese periodo, donde hay un declive de temporada y donde el precio es un poquito inferior que los primeros días de enero. Florianópolis y Camboriú siguen siendo la reina del verano, digo, la gente permanentemente consulta para ir a ahí. Lo que es Brasil está muy solicitado también a través de lo que es la devaluación que está teniendo Brasil, hace que el argentino viaje al exterior y en este caso el destino sea muy solicitado. Después tener lo que es Mar del Plata que está siendo consultado, tenemos que hablar de unos precios de unos 5.400 pesos, unas 7 en 8 en Mar del Plata en enero y de unos 5.200 pesos en febrero que puede bajar la diferencia contra Camboriú. Gracias por ver el video.